las viernes de ayuda tv qué tal amigos el día de hoy vamos a estar enseñándoles un problema que les puede suceder y que deben de prestar atención como se pueden dar cuenta el carro tiene una fuga de aceite en el sensor de en el sensor de aceite ahí se está saliendo el aceite ahí está botando el aceite miren voy a apagar inmediatamente el carro ya se dieron cuenta donde lo bota? con el sensor me voy a decirles que también cuando vayan a hacer ese trabajo o cualquier trabajo siempre desconecten la batería porque a veces uno por accidente toca tornillos o conexiones que pueden provocar un corto en el carro entonces es importante desconectar el positivo de la batería de esa manera pues trabajamos con mayor seguridad bueno vamos a cambiar ese sensor de aceite ya lo tengo listo aquí, ya lo fui a comprar es este miren el sensor de aceite y se estaba saliendo el aceite por aquí seguramente esto le pasa a los chevrolet y es muy importante que tengamos el dado especial para sacarlo ya tenemos colocado el dado y vamos a empezar a sacarme por alrededor de aquí era donde le salía el aceite así que debemos de tener mucho cuidado si nos pasa esto si ustedes ven que ya está botando demasiado aceite ya no deben de seguir el carro debe ser apagado inmediatamente porque si el carro se queda sin aceite el motor se les va a arruinar completamente una vez puesto el sensor en su lugar lo único que queda es proceder a apretarlo cuando estén apretando esto cualquier sensor o cualquier tornillo no forzar las cosas porque si ustedes las aprietan demasiado las van a asomar así que con mucho cuidado se hacen las cosas con paciencia ahí ya quedó conectado el sensor de aceite habiendo cambiado el sensor lo único que nos queda es revisar el nivel de aceite del motor luego revisar abajo que no hayan fugas y eso sería todo ya queda reemplazado el sensor y vamos a ver si el carro no sufrió algún daño ahorita lo arrancamos ok amigos gracias a Dios el motor no sufrió ningún daño bueno entonces aquí queda concluido esto amigos el cambio del sensor de aceite espero que les ayude que haya aclarado alguna de sus dudas y recuerden que como siempre para cualquier duda o comentario estamos para servirles en nuestro canal de youtube o también pueden visitar nuestra página de facebook ahí también les respondemos con todo el aprecio que se les tiene a cada uno de ustedes ya que para nosotros ustedes son muy importantes y nos da mucho gusto poder ayudarles en lo que se pueda cada día hasta la próxima amigos gracias por visitarnos adiós 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 adiós